Entre el 21 y el 25 de agosto, Miróbriga volverá a ser la localidad del teatro. Llega la vigésimo primera edición de una feria que demuestra el compromiso con las artes escénicas. En el que se van a combinar la promoción y la difusión de las artes escénicas, la formación y el intercambio de experiencias de los profesionales que participen y también la generación de riqueza y de empleo a través de la cultura. Ese ejemplo veraz de cómo es posible que en unas zonas, en unos entornos más o menos rurales, puedan conseguirse actividades culturales de primer nivel nacional. Este año serán 44 las compañías, 14 de ellas de Castilla y León y las demás de otras comunidades autónomas y otros países, Portugal sobre todo. Como no podía ser de otro modo, habrá dedicatoria al octavo centenario de la Universidad de Salamanca. La feria se va a inaugurar con el espectáculo La Cueva de Salamanca, coproducido por la propia Universidad, por el Centro Dramático Nacional y por la compañía Euroescena. Además, las dotaciones técnicas mejoran para aumentar la seguridad en una integración perfecta. Mejorar la comodidad para el público, la seguridad y propiciar una mayor visibilidad del patrimonio. Una edición con marcado carácter de igualdad. Hay muchos espectáculos que ponen en valor la presencia de la mujer en las artes escénicas, espectáculos que trabajan o que exponen el empoderamiento de la mujer o que las mujeres son visibles y son referencias para nuestra sociedad. El cartel de este año refleja el trabajo de lo que menos se ve, de la imprescindible parte técnica.